Si quieren saborear lo que yo traigo, les juro que no se arrepentirán Traigo unas recetas en ticitas, que yo se que le van a gustar Sabrosos y patoles para comenzar, arroz con camarones probarán Y una rica ensalada bien condimentada, guacamole con tomate que no faltará Y ahora les presento a Sota Rivas, que con su ritmo sin igual van a cocinar La rumba se pone buena para que puedas bailar A bailar, la papayeta para que probar Caballero, caballero, que esta rumba va a empezar, que va a empezar La papayeta para que probar Caballero, caballero, que va a empezar, que va a empezar, que va a empezar Caballero, caballero, que va a empezar, que va a empezar, que va a empezar, que va a empezar Caballero, caballero, que va a empezar, que va a empezar, que va a empezar, que va a empezar Caballero, caballero, que esta rumba va a empezar, que 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 va a empezar, Hace probar la buena rumba, rica, para que pueda...